hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo aumentar o disminuir el tamaño de las letras de tu celular dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular venimos hasta la opción de pantalla y aquí dentro de pantalla tenemos aquí abajo tamaño y estilo de fuente le damos un clic y aquí ahora si bajáis hacia la izquierda va a disminuir el tamaño de las letras vale y si subimos hacia la derecha va a aumentar el tamaño de las letras como os podéis fijar cuando subo a la derecha aumenta el tamaño vale mira que queda todo grande ok déjame volver aquí tamaño estilo de fuente y si bajamos queda más pequeña vale y ya está chicos de este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial